¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva partida de Survival, que ellos en este caso nos ha tocado jugar con los Nome. Nos ha tocado jugar con los Nome y estamos jugando contra McPollo y Beto Gameplays. Con ellos ya he jugado antes, seguro pueden ver los videos y lo van a chequear. Y está el Willhammer, huevón. El Willhammer es pero... pero brutal, brutal. Bueno, vamos a ver qué cogemos. Este es muy bueno también. Yo considero que las mejoras de los Nome son muy buenas. Pero ¿saben qué me preocupa? El tema ese de la unidad aérea. Vamos a ver qué hacemos. Está difícil matarla en early. Unas ganas de matarlo a este huevón. Puta, no sé, mano. ¿Qué podemos hacerle? Bueno, lo que podemos rushear, tratar es irnos a unidad aérea. Cosa que vamos a la Tier 4. Y con esto le hacemos el aguante, pero el problema es que tendremos que aguantar bastante. Bueno, no sé. Creo que es lo mejor que podemos hacer ahorita. Overkill, un nivel. Vale. Overkill. ¿Cuál es Overkill? Este. Vale. Bueno. Uh, minita de oro. Papi. Vale. Vamos aquí y esto acá. Helicóptero es bueno. No había helicóptero. Bueno, yo no había helicóptero. Ah, helicóptero creo que son de otra raza. No había helicóptero. Si no, lo hubiera escogido, weón. No me digas que había helicóptero. Me mato, weón. Bueno, vamos a bradear esto. Si había, te faltan lentes. Pucha, mano. ¿Qué te puedo decir? Son las tres. Son las tres botellas. Dos, uno, cero. La mejor invocación de Boca reduce ataque. Vale, bueno. No pasa nada, entonces. Magpollo ha actualizado un edificio neutral, dice. Magpollo es elfo de sangre. Nos habrá actualizado nosotros. Nos habrá actualizado nosotros. Nos actualizó nosotros. Y su mejor es la Tier 2, por lo que veo. Interesante. Muy interesante. Ya hizo magia, creo. Sí, porque tienen ítems sus unidades. No me digas que Beto ha actualizado medio. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Bueno, vamos a ver. Uf. ¿Harto pusheo al nome? Parece que hoy habrá podido registrar. Ja, ja, ja. Vale. Vamos a quitar un poquito el zoom. Para poder tener la vista de todo. En mi causa, Beto está dominando por medio. Me sorprende. O sea, me sorprende que... No que Beto esté dominando, sino... El Warden en sí. 6, 5, 4, 1, 0. No sé si esa mejor es contra unidades mecánicas. Bueno, actualizamos acá. Beto ha capturado un edificio neutral, dice. Me gustaría hacer la magia. A ver. Uy, estábamos agresivos acá. Oye, como que se necesita más oro. Ah, 500, leí 250. Bien, bien. Pushen a mi causa el nome. Dice... Bueno, mi cuerpo me pide esto. Hola, buenas noches. Hola, Armando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. Bienvenido al stream. Causam. Dice... No me gustan mucho los gnomos. XD. Ahora rapa un dum al pollo. Mano, yo no sé por qué puso lo de los puntos, huevo. Tengo miedo. Obre eso. Ay, la mano. Me estás pidiendo bastante, huevo. Bueno, no sé. Bueno, ya. Todo se va por los subs. Magpollo entenderá. Él también tiene canal de YouTube. Caballero nomás. ¿Qué se puede hacer? Ja, 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 ja. Eh... Oh, pasa el canal. De Magpollo. Uh, ahorita estoy jugando. Pero en breve si no se lo paso. Pero busquen, googleenlo, huevón. Lo encuentran como Magpollo, como tal. ¿Es el fin del Willhammer? ¿Es el fin del Willhammer? ¿Es el fin del Willhammer? Me despreocupo de su unidad extra. Bien caro. Uy, perdió los mismos en el mismo tiempo, huevón. Vamos a actualizar medio, huevón. Si tengo la oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer otra vez, dice. Ja, ja, ja. Le voy a decirle. ¿Te gusta la carne? Le voy a preguntar. ¿Te gusta la carne? Vamos a ver si lo entiende. A ver, vamos a ver. ¿Te gusta la carne? Mejora finalizada. No, espérate. Beto Gunplay tiene canal. Sí, sí, sí. Me quedé seco, pero vale la pena. Vale, vale, vale. Bueno, vaya. Vamos para eso. Está fecada, dice. No actualicé medio. ¿Qué actualicé, huevón? No. Ah, no, no, no. Está bien. ¿Qué hice? Ah, actualicé, actualicé el Nexodo. Eh, pasiva troll. El Rallar. ¿Quién es? Ah, Beto es el... Uy, suerte que no actualicé medio, huevón. ¿Te imaginas? Dale, yo me la banco, dice. Vámonos a otra. Está fecada. No, no. Se la banca, dice. Quiero jugar con bonus troll. Se ve interesante. Vamos, pana. Te tengo fe. Investigación finalizada. Agarra un remake, dice. Se ve, Beto me gusta. Honesto, carajo. Uy, hay pasiva troll, mano. Interesante. Uy, ¿para dónde se fue? Ah, pensé que se iba para abajo. Pensé que se iba para abajo. Se ve, Beto, carajo. Más honesto. Me cae bien, huevón. Si, no, no, no puedo, dice. No puedo. Bueno, 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 bueno. Investigación finalizada. Vamos a ver ese ralar a dónde se va. Hasta que a mí no se lleven a salir a un lado. Me imagino, chamo. Veamos, veamos qué pasa. Oye, eso está buenísimo. Y este pollito también, creo. Voy a dejarla alzar de acá, dice. Bien, dame oro, dame oro. Uy, mira, huevón. Beto se lo está bajando, mano, ¿eh? ¿Será nivel 3? ¿Ustedes qué creen? Se lo baja, se lo baja, se lo baja. Se lo bajó, mano. Ese Beto va a estar pusiando fuerte, ¿eh? Creo que nos vamos a 4 por ahí arriba de una vez. Creo yo, no sé. Ustedes me dirán. Abusivo, dice. Nada, mano. Sability nomás. A ver. Vamos a ver. Uy, esos lobos. ¿Qué hacen acá estos lobos, huevón? Váyanse para acá. Váyanse de acá. Fuera. Ves, nivel 3, huevón. Ya sabía. Beto tiene buenas mejoras, ¿ah? 4-3. No es poquito, ¿ah? No sé si ha hecho base. Vamos a ver qué raciales nos pueden servir de bastante ayuda. Puta, pensé que iban a seguir a la unidad que sale de acá, huevón. No, vino el Rallar con chatumare. Lo bueno es que es mecánico. Ya, ya sé qué hacer, huevón. Ahí está, ahí está, ahí está. Los sigue, los va a seguir, los va a seguir. Ya, ya, ya. Puta, pero se va a quedar mucho en base, creo, ¿ah? Voy a hacer esto. Para la base, huevón. Quién se... Yo quería que se vaya de arriba, huevón. Ey, carajo, ¿qué estás haciendo con chatumare? Ahora viene el Beto, huevón. ¿Acá funciona la redirección? Creo que no. Qué rico farmeo, Betoto. Ok, vamos a hacer esto. Un héroe no me sirve mucho porque le doy life steal. O sea, le doy robo de vida a este huevón. Mátense a... Aquí en mi causa. Eh. Ahora, mi objetivo es que Rallor se vaya a medio. Vete a medio, Rallor. Ah, no, no, no. Uy, no tengo para defenderme, ¿ah? Solo ulti. Puta, y se va a correr con esa Lady Trailing, huevón. Bien, Rallor, por favor, ayúdame con... Con tu misma raza, crack. Pura gelatina tan fuerte. Tengo que esperar que llegue Beto, huevón, para lanzar la ulti de base. Me han tocado la base, pero no es mi fin. No es mi fin, no es mi fin. Bien, bien, bien. Ahí me está ayudando con las unidades de Beto, huevón. Gracias, crack. Uy, carajo. A casa. Carajo, uy, vete, huevón. Se murió. ¿Escucharon el grito de desesperación? Vamos a la luna. La base está haciendo profanada. Ese Rallor, huevón. Qué hijo de puta, huevón. Full mecánicas. Ojito arriba. Estamos atentos. Ay, Dios. Bueno, todas las bases, todos los barracones creo que quedaron al mismo nivel. Tengo que actualizar esto si quiero... Si quiero vivir. Mátense a las unidades. Bien, 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 bien. Ahí van, ahí van, ahí van. Se muere, se muere. Bien, carajo. Me dio oro. Bueno, voy a actualizar medio. Y voy a hacer madura de base a nivel 2. Creo que con este oro vamos a pushear bien acá. Beto está en ataque 7. No me jodas, huevón. Uy, 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 carajo. Beto está en ataque 7, huevón. No me jodas. Cuando reviva bat que dio un ítem. Oye, espero que reviva, no sé, pues. Aquí mínimo, huevón. O sea, es lo que esperaría. Oye, papi. Bueno, ya, que se vaya para la izquierda. No sé. A ver. Parece que se fue para la izquierda, ah. Porque no viene para acá. Bien, 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 bien. Se fue para su base. Voy a pushear un toque. Me van a matar, Kauzaun. Por dos. Ese Beto. Beto lo dijo. Lo predijo. Active los chetos. Oh. Me van a matar, Kauzaun. Mira, tiene 5 ataques, mano. Ay, Dios. Qué olor de cabeza. Lucia, who's your daddy? Who's your daddy? Los verdaderos conocedores sabrán. ¿Qué? Ocho ataques, que no me jodas, mano. Qué huevada. 7, 5, 4. Puta, mano. Una huevada. ¿Ese es Ralar? Uh. Vale. Este, luego de esto, creo que hacemos un nivel de armadura que lo necesitamos. Y... Y... Ahí sí, dead people. Pier 3, medio o F. No, no, no. Vamos bien, vamos bien. No creo que necesite... Más que nada hay que ponernos... Uy, mira, qué hacen estos idiotas, weón. Pa' colmo son de la... Son magos, weón, todos. Eh, hay que ponernos al día en las mejoras, nomás. Pero sí, no. Beta ahorita es el que está llevando ventaja. Lastimosamente. Uy, ojalá se mate ese héroe. Es mi deseo. Nivel 5, de ataque. Uh. Un héroe a medio, creo, ¿eh? Este de acá. Creo que sí. Tank, dice. Tanqueate todo, papi. Como dice tu nombre. Hazle justicia. Ah, ya. Como va aquí el radar, matatelo, porfa. Lo pido. Uh, sube el nivel, weón. Es que... Es más difícil con él, porque él es unidad orgánica, ves. Yo soy... Unidad no orgánica. Eh... Este aquí reduce daño. Vamos a hacerlo. Taquebeto está, pero enterito. Es para que le cae el... El... El radar a su base. 400, dice. Show me, mamá. Eh, vamos a ver. Creo que no puedo usar después de 25 minutos. Sí, 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 sí. Así que falta todavía. Uy, a mi héroe se lo van a matar, weón. Creo que él tiene antihéroes, no sé. Pero mira, se lo están... Epa, podemos reconstruir acá todavía. Vale. Vamos a hacer esto. Vamos a ver dónde aparece. Sería una huevada que aparezca aquí, weón. De verdad. Sería un... Dolor de huevos. Aparece aquí. Pero ahora creo que se va para arriba. Creo que como que se turnó una vaina así. A ver. O aparece acá. Ah, mira. Qué mala suerte. Pero creo que se buggeó, ¿ah? Vi que se buggeó. A ver. A ver si se buggea. Ah, no, no, no. Tiene dos ítems, ya. Ya tiene dos ítems, ya. ¿Al tercer ítem cuál es? Control Unit. Uh, ese está buenísimo, loco. Pero imagínate, ¿cuánto oro tenemos que gastar? Investigación finalizada. Qué mejor llegar tranquilo y seguro que arriesgar todo para llegar al Control Mind. No sé, no me parece buena estrategia perderlo todo por llegar, tratar de llegar al Control Mind. Se va para la izquierda. Bien, 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 bien. Ah, curamos aquí y acá podemos sacar un héroe todavía. El tanque está ocupadísimo en medio. Lo cual creo que está bien. Porque... Vamos haciendo esto. Creo que va siendo hora de juntar... Para lo que ustedes creo que ya saben. Y lo que yo creo que sé. Eso, la palabra oculta en este canal. Hacemos esto y esperamos a... Ese Control Mind vendría genial, weón. Si soy sincero. Pero... Beto, weón. Qué agresivo, mano. Así le lanzó un Doom al pobre Macpollo. Encima que tiene el Sralar, weón. A ver, a ver. O aquí. No, aquí qué va a hacer, weón. Muy atrás. Muy atrás, mi opinión. Si me piden mi más sincera opinión. Ese Beto no tiene sangre en la cara. Ese Beto está, pero... Bueno, vamos a ver. Tenemos buena armadura. 210. Uy, ese Sralar se puede venir a mí. Porque si el Doom se acerca mucho. Sus unidades se van a ir para la izquierda. ¿Y qué pasa cuando sus unidades se vienen a la izquierda? Creo que ya saben qué pasa, ¿no? Nivel 3, weón. Beto, ¿qué te pasa, mano? Y encima héroe, weón. Está loco, mi pana. Está loco por el poder. Lo ha cegado. Bueno, tengo un tanque. Algo va a poder aguantar, creo yo. No sé. Algo puede aguantar. Así ya el elfo no ataca. Bueno, es nivel 1. No tiene héroe, creo, ¿no? O sí me lanzó héroe. No sé, pero yo tengo que lanzar héroe para que no me... Para que no me pushe mucho. Porque él tiene la ventaja ahorita de daño y todo lo demás. Entonces yo tengo que lanzar. Le está yendo mal, le está yendo mal. ¿Cómo está mi tanque? Mi tanque va bien. Se murió su héroe, ¿no? Creo que se murió su héroe. Le hicieron focus. Ah, no, acá está, acá está, acá está. Mierda, me van a matar. Mierda dice, me van a matar. Pi, 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 pi. 8, 7, 6. Vamos a hacer esto. Para que siga con vida. Y... Me preocupa el Beto, mano. No tengo héroe. 2, 3, 2, 1, 0. Lo tendría para lanzarlo por acá, pero... Ah, no sé. Dice... La avaricia cambia las personas. Uy, espero matarme ese bello. ¿Cuántos voy? 2. Voy 2, 0, skilled. Tengo una idea para hacerle la contra ahorita. Uy, mira, pobrecito, weón, su base. Bueno, igual ni tan pobrecita, porque ahorita se me viene eso. 4, 3, 2, 1, 0. Tengo una idea para hacerle la contra, pero... Es que Beto está muy poderoso, weón. 8 de ataque, 8 de ataque no lo tiene cualquiera. Ya listo, 1500. ¿Cuántos héroes maté? 2. Si dice... No, pero Tobias lo mata. Tobias lo mata encima. Bueno, Beto me puede lanzar un Doom si desea. También, también. A mí ya lo tenemos disponible, pues. No lo teníamos. Pero no, quiero hacer esto. Exacto, exacto. Chapalowski. 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 Bien, parece que por el pusheo vamos presionando bien. Vamos a hacer esto. No, Magpollo. No. Eso fue fast, weón. Ahora a Beto le va a ganar la avaricia. Me va a ir por 4 a todos los niveles. Se los dije. Beto, se los dije. Soy superior. Se los dije. Lo siento, gente. Se los dije. Oficialmente soy superior. Dumpes. Está loco. Papi, yo tengo la estrategia bajo la manga. Espérate, espérate. Para hacerle contra a tu Doom cochino. Se los dije. Pero igual les lanzo Doom. Uy, que Rallar. Venga, papi. Me harías la persona más feliz del mundo. A ver, a ver, a ver. Rallar. Porque si el Rallar se va para la izquierda y hace que no venga. Ahí sí es un poco difícil, ¿no? Pero si viene para abajo. Me ayuda, me ayuda. Eh. Con dos torres, la remoto sobrado. El lobo encima. No me hagas que Rallar se fue para la izquierda. Eso me deja solo con el Doom. Métete más Doom, por favor. Doom se va por las unidades. O sea, Doom es algo que se va por las unidades. Si yo tengo que procurar... Ahí está, ahí está, ahí está. Bien, 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 bien. Eh. Yo tengo un mundo defensivo. Eh, carajo, ¿qué fue? ¿Qué fue? Mira, mi ideal sería que el lobo se enfrente a este. Para hacerle la... La contra. Pero no sé. Veamos, veamos. Eh, ¿qué fue? ¿Qué fue? Le fue a ayudar. O sea, gente. Yo no estoy diciendo le fue a ayudar. Sino estoy leyéndome los comentarios que... Por ahí leí. Vamos, Rallar. Se me juntó el Rallar. Se me juntó el Doom. Y se me juntó la unidad. Este huevón. Vamos, crack. Te tengo fe. Papi, yo no le estoy pegando a tu base. Es el pata le está pegando. Yo no. Puta, encima el Rallar se lo mata, creo. Vamos a actualizar esto. Genial, genial. Encima que nosotros cogimos pasiva para defender a los Willy Hammer y... Vamos, Doom. Siete, seis, cinco, cuatro, tres... Uy, carajo, carajo. No. Sorry, Jelly. Y Beto, se los dije. Soy superior. Dale, mi amigo. Jelly, mete un Doom para defender. Ah, fuiste tú, ¿no? Mano, F, huevón. Bueno, pues. Gente, Doom defensivo. ¿Qué dicen? A ver, ¿dónde está? Vamos a mandar a un huevón por aquí. Ay, puta, que salga alguien, huevón. Doom. Mira. Lo siento, chicos. Procedo de lanzar Doom. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Yo también quiero lanzar mi Doom defensivo, ves. Ahí está. Ya fue. Lo siento, chicos. Dice, no. Será otro aliado. Fue bonito que estás duro. Causa. Defensivo. Estrategia. Para la foto. Vale, ¿qué es eso, huevón? Qué asco. Mira, ahí están los tres Doom, ¿o no? Ahí están los tres Doom. Está este, está este y está este. Ya para qué magia. Mira, esto me llevó a base. Algo así. Una miniatura, ¿no? Esto fue lo que me llevó a base. Los tres Doom se hicieron canon. Mira, acá está. Primero puesto. Magpollo. Jelly. Beto. En orden de escala. Apetan los niveles, como dice. Abuelo, padre, hijo. Completaste el álbum humano. Elige el pollo que mande Doom. ¿Qué es esto? No. Nada, bebarra en. Bueno, creo que no se puede todavía, ¿no? No pienso pasar esa vergüenza. Voy a ponerlo en aliado nomás. A ver. Ahorita le mandé un visil al Betoto. Dice... Ha caído. Use your rate after 40 minutes. Nada, pues. Voy a decirle al Beto otra. Voy a escribirle. ¿Otra? Gente, se busca gente para la partida. Que porfa no se bote. No se salga. ¿Otra Betoto? Betoto, Betoto. Pipi, pipi, pipi. Vale, dice. Ya, gente. Otra vez. Se crasheó, huevo. Uy, se me crasheó, mano. Espere, espere, espere. Se me bloqueó el juego. Se me bloqueó el juego. Ahora sí.